Dime si tú sientes lo mismo, bebé Es que me vuelves loco Quiero que te vengas tú conmigo Que el tiempo se detenga haciéndolo Que no pares, que no pares conmigo Yo sé que tú quieres hacerlo Quiero que te vengas tú conmigo Y déjate llevar Dime si también Tú sientes lo mismo, bebé Dime si tú sientes lo mismo Y yo sé que tú quieres hacerlo Haciéndolo Y déjate llevar 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 Y déjate llevar